Tricolor tendrá a su especialista en alimentación en la Copa del Mundo. La fe de fútbol no quiere dejar ningún detalle al azar, por lo que la nutricionista Ligia Chávez será la encargada de elegir las comidas de Costa Rica y no el hotel donde se hospedarán los ticos. La idea es que la especialista viaje a Brasil a más tardar el 5 de junio. La nutricionista para ver un poco el tema de la preparación de alimentos unos días antes, buscar productos, porque la gente del hotel quiere que nuestro nutricionista y el chef posiblemente que vamos a llevar podría estar viajando con nosotros unos días antes. Quieren que vayan con el fin de que ellos visiten los mercados, escojan los productos. Ellos están muy dispuestos a que nosotros valoremos esa posibilidad y no ellos las compras. Por otro lado, el lateral de la Tricolor, Brian Oviedo, sigue recuperándose de manera sorprendente. Y este miércoles será homenajeado en su natal San Carlos, en el encuentro de los toros del norte frente a Guanacasteca, por la Liga de Ascenso.